El Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses tendrá listo hasta la siguiente semana el peritaje correspondiente al accidente que ocurrió el pasado lunes 26 de enero cuando dos trenes, uno que llegaba y otro que salía de la estación periférica norte, participaron en un choque por alcance dejando un saldo de 29 personas lesionadas. El director del sistema del tren eléctrico urbano, el CITEUR, Rodolfo Guadalajara, indicó que se ha estado haciendo un trabajo en conjunto con el Instituto Jaliciense a fin de que se esclarezcan las causas del percance, por lo que se le entregaron diversos documentos mediante los que se detalla la forma de operar a fin de determinar si existió algún error humano. Escuchemos al titular del CITEUR. Esa parte de la base del Distrito de Ciencias Forenses va a revisar manuales, procesos, mantenimiento, todos los componentes los va a revisar. ¿Y el tipo de información le solicitó el Instituto? Los manuales de operación, las bitácolas de mantenimiento, la información de los propios operadores, etc. Para facilitar esta labor, el CITEUR incluyó los registros de los conductores y del resto del personal que trabajó ese día, y que en mayor o menor medida pudo estar implicado en que ocurriera este accidente. Rodolfo Guadalajara también indicó que una vez que sean dados a conocer los peritajes, también se analizará la pertinencia de hacer modificaciones en caso de que se requiera, pero de momento, recordó, se sigue trabajando tal cual y se hacía antes del choque. Escuchemos de nueva cuenta al director del CITEUR. Todo sigue funcionando igual porque tenemos las mismas herramientas, seguramente esto nos motiva a mejorar algunas cosas, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, hasta que tengamos los dictámenes periciales y sepamos dónde están los puntos débiles, es donde tomaremos acciones inmediatas. Respecto al costo de reparación que tendrán los dos trenes, dijo que esto aún no ha sido cuantificado, pero recordó que este gasto será absorbido por el seguro con el que cuentan, quien también pagará los gastos médicos de la conductora, quien por cierto ya está en su casa con algunas costillas fracturadas. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Aníbal Vivar Galván.